Hola, buenos días. Mi nombre es Marta. Soy una de las gerentes aquí con Río Grande Credit Union. Uno de los servicios únicos que ofrece Río Grande Credit Union para sus miembros es que aceptamos solicitudes de membresía no sólo para personas con un seguro social pero también para personas con UNITIN. UNITIN es un número utilizado por inmigrantes que trabajan en Estados Unidos para poder hacer sus impuestos. Nosotros tratamos las membresías a todas por igual y ofrecemos también aplicaciones de crédito para todos y la política de las aplicaciones es la misma para ITIN o para seguro social. Ofrecemos la membresía completa y los beneficios completos también para personas con ITIN. Si usted necesita más información o si tiene algún comentario o alguna pregunta por favor mándenos un mensaje o déjenos un comentario aquí abajo. Muchas gracias y que pase un excelente día.